Destrozado en el fondo de un abismo de 150 metros, terminó este camión tras despistarse en una vía sin asfaltar de la provincia ayacuchana de Cangayo. En la tolva del vehículo de doble cabina viajaban irresponsablemente más de 20 personas. Cinco ancianas perdieron la vida tras la aparatosa caída. Las víctimas retornaban de cobrar su dinero de la pensión 65. Otras 18 personas quedaron heridas y fueron llevadas por los lugareños y personal de defensa civil al hospital regional de Ayacucho, donde cuatro se debaten entre la vida y la muerte, entre ellas el chofer del camión. El trágico accidente se habría producido por el exceso de velocidad.